Acceder a una educación de calidad es el mejor camino para salir de la pobreza. Si querés que tu hija o hijo tengan un trabajo digno, ellos deben ingresar y terminar el colegio. En nuestro país existen 110.896 niños y adolescentes fuera del sistema escolar. Cuando pensamos en la educación, estamos pensando en el futuro del país. Infórmate sobre la propuesta educativa de los candidatos. Es un mensaje de Juntos por la Educación. Educación. Compromiso de todos.